En este cuadrito está lo que he soñado Bueno, ya estamos listos para darle la sorpresa a las chicas de, atención, Harley Quinn Dance Team. Bueno, resulta que ya saben que nos vamos a conectar con ellas, pero no saben exactamente, para que ellas no tienen ni idea, que van a poder estar aquí con nosotras, acompañándonos en la ciudad de Bogotá en el gran evento K-pop. Entonces yo estoy loca por ver si ya están conectadas, si ya están pendientes. Digamos que con ellas tenemos una pequeña cita, pero vamos a ver cómo resulta esta cita con las niñas de Harley Quinn Dance Team. Entonces conectémonos. ¡Hola chicas! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, gracias. ¿Emocionadas? Demasiadas, ya. Bueno, yo quiero que antes que nada nos conozcamos, mucho gusto, yo soy Riva. Y por acá tengo a Manchitas Cupcake, vénganse, los presento. Él es mi perrito Manchitas. Saluda Manchitas. Nuestro grupo se llama Harley Quinn, somos un grupo de nueve personas, en este momento somos nueve personas, pero en el concurso de Canal 13 solamente vamos a concursar cinco. La idea de esta cita es hablar un poquito de su amor por el K-pop, que nos cuenten un poquito cómo se inspiraron para hacer su video, por qué escogieron esa canción. Cuéntenme cómo fue el proceso para el video, para la audición de K-pop 13. Pues, nosotros tenemos en común un gusto por el tipo de música, que es como más que todo el hip-hop, por decirlo así. Entonces, Big Bang maneja más que todo ese tipo de baile. Y entre todas somos, digamos, un fandom que nos gusta ese grupo. Y Bamban es la nueva canción que ellos han sacado de su álbum Make. Quiero que Manchitas me ayude aquí, por favor, Manchitas. Tengo un pequeño sobre por aquí, que me entregaron. Yo les quiero contar que yo no sé, no sé qué hay dentro de este sobre, porque puede ser una respuesta positiva o no tan positiva. Entonces, calma, porque yo también estoy nerviosa, ¿vale? ¿Listo? Entonces, lo vamos a ver. Espérense, espérense, a ver. Bueno, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos? Que graben este momento. Grábenlo, por favor. Pero ya, de una vez. Bueno, chicas, muchísima suerte. Aquí vamos. Vamos a destapar el sobre a ver cuál es la noticia que le tenemos a Harley Quinn Dance Team. Ay, Dios mío. Esto dice... ¡Ay! ¿Qué dice esto por aquí? Dice, felicitaciones, Harley Quinn Dance Team. Eres uno de los finalistas del evento K-Pop 13. Te esperamos. Las esperamos el próximo 22 de agosto a las 10 de la mañana en Plaza de las Américas en Bogotá. Chicas, qué emoción que nos acompañen de nuevo desde Cali. Estoy muy emocionada por ustedes. Felicitaciones. De verdad, su video fue muy lindo. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo se sienten? Ya es oficial. Entonces, ¿ya aceptan la misión? ¿Sí van a venir a Bogotá a participar en el gran evento K-Pop? ¡Sí! Muy bien. Entonces, aquí las esperamos. Nos vemos el 22 de agosto en Plaza de las Américas. ¿Lista, chicas? ¡Sí! ¡Chao! ¡Que les vaya muy bien! ¡Gracias! ¡Feliz semana y a ensayar! ¡Yo veré! ¡Señora! ¡Chao! ¡Chao! ¡Ay, qué emocionante! De verdad, fue un momento muy bonito. Y es que el equipo del Cuerno y el gran fan nos unimos para dar estas buenas noticias a todos los finalistas. Tengo entendido que Diego Torres va a ser la siguiente persona que entregará el próximo sobre para que sepamos quién es el siguiente finalista en nuestro evento K-Pop de Canal 13. Entonces, muy pendientes a la siguiente entrega del próximo sobre de los finalistas K-Pop 3.